¡Basta! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¿Por qué me odia todo el mundo? ¡Duele! 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 ¡Malditos! ¡Vilo! ¡San! ¡Yargao! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Usa esto! ¡Suscríbete al canal! 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 En un laboratorio cercano. Quiero que lo compruebes. Recibido. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso está mejor! ¡Nada! Por favor dime que estoy yendo No lo sé, es algo nuevo Ten mucho cuidado No lo sé Ya ha pasado todo Eso es lo que quiere que pienses Yo soy la trampa Y has caído en ella ¿Qué? ¡Ah, mierda! Coge el filtro De mi máscara ¡Deprisa! ¡Morirás! Ya estoy muerto Tienes razón, Chris Ya hay hambre ¡Aleluca! ¡No! Lo siento. Lo siento. Voy a atrapar a ese hijo de puta. Recuerda que lo queremos vivo, Chris. Ya. Voy a atrapar a ese hijo de puta. Voy a atrapar a ese hijo de puta. Voy a atrapar a ese hijo de puta. Usa balas antiregenerativas para eliminar la variante blanca. Bien. Voy a atrapar a ese hijo de puta. Voy a atrapar a ese hijo de puta. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? Espera. Ya voy. Eh, eh, ¿aún despierto? Sí, eres tú. Gracias. Empezaba a pensar que nos abandonarían. Creo que podemos salir por aquí. Lucas es un psicópata. No sé qué es peor, él o esas cosas. Tenemos que salir de aquí. Por aquí. Tenemos que ir por aquí arriba. Oh, joder. Tiene que ser una broma. ¡Joder, joder, joder! ¡Quítame esa cosa! ¡No! No sé tú, Christopher, pero yo me estoy cansando de tanto juego. Tres hombres, Lucas. Tres de mis hombres muertos por tu culpa. Se acabó. Y se acabó ya. No lo creo. Van a ser cuatro fiables en un minuto. Vas a fallar. Entonces, acabaré contigo. Vale. Tenemos un problema. Estamos en ello, Chris. Vuelve a la caverna central y espera instrucciones. No me falléis. No me falléis. No me falléis. Chris, buenas noticias. Los registros de vídeo de la primera unidad muestran nitrógeno líquido cerca. Quizá puedas desactivar la bomba congelándola. ¿Y los contenedores? El almacén está en el área de trabajo. Ve por la puerta roja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Quítatelo antes de que se descongele! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?